El Ballet Folclórico Petácecuaro, el Honorable Ayuntamiento de Pátzcuaro, a través de la Secretaría de Turismo y Dirección de Cultura, les da la bienvenida y te invita a ser parte de este festejo, del ofrecimiento hacia aquellos, los que ya se fueron, pero hoy regresan. Durante la mañana del primero de noviembre, los niños velan a sus hermanitos y pequeños parientes muertos, a los angelitos. Sus padres permanecen observando fuera del panteón. Al caer la noche cerca de las doce, todas las personas acuden al cementerio e inician la colocación de velas, sirios y veladoras, para iluminar el camino de las almas, llevando sus prendas, frutos, comidas, dulces y bebidas. En ese momento, se levantan los arcos en la entrada del panteón, para honrar a los difuntos. Cuentan nuestros ancestros y abuelos purepechas, que al morir, las almas atraviesan en un lago, volando como mariposas, sobre un viento encantado. Acompañados por los antiguos guerreros Tataqueriella, los hacedores de las estrellas del firmamento. Estas almas pasaban la eternidad jugando la huargua, el juego de toda la creación, en comunión con los dioses. Y a cambio de esto, se les permitía regresar por el lago hacia la tierra de los vivos, por una noche, y visitar a aquellos, con quienes estuvieron en la carne y el mundo terrenal. Dándose así, el místico encuentro, entroncándose así, sus recuerdos. Y la magia de esta tierra te envolverá, y sin darte cuenta, el tiempo se detendrá, porque el pasado aquí cobra. La magia de esta tierra te envolverá, y sin darte cuenta, el tiempo se detendrá, porque el tiempo se detendrá, porque el tiempo se detendrá. La magia de esta tierra te envolverá, y sin darte cuenta, el tiempo se detendrá. La magia de esta tierra te envolverá, y sin darte cuenta, el tiempo se detendrá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!